Música Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz un santa Rey Y paz un santa Rey Y paz, y paz un santa Rey Al mundo paz el salvador En tierra reinará Ya es feliz el pecado Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da El mundo gobernará con gracia y con poder A las naciones mostrarán Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Grado tiempo de Navidad Al mundo perdido, Cristo ya ha nacido Alegría, alegría, Cristo da Oh Santísimo, Felicísimo Grado tiempo de Navidad Príncipe del cielo, danos su consuelo Alegría, 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 Cristo da Alegría, Cristo da Alegría, Cristo da Alegría, Alegría Todo tú Alegría, Cristo da El costumbre adiós Alegría, Cristo da 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 Alegría en ti Jesús, Cristo te da Gracias por ver el video